Todo empezó en el 2020, a mi me encanta hablar de temas, pero el problema es que mi círculo social a veces pues no le entiende o no tiene tanta pasión hacia dichos temas. Entonces probé mi suerte hablando de cosas en internet, como youtubers, música, memes y por qué no también hasta mi humor. Rápidamente encontré una comunidad que estaba en la misma sintonía y el resto es historia. ¿Solo una cosa? El drama definitivamente. A ver, yo entiendo que la banda quiera chisme y quiera troya y todo eso, pero crear contenido a partir de polémica se me hace muy eh. Siento que el mundo ya es un lugar muy estresante y al momento de entrar en internet como que te liberas de todo eso, entonces hay que hacer contenido positivo. ¡No copien! Yo entiendo que al estar expuesto a muchos creadores de contenido puedes encontrar inspiración en alguno de ellos. Pero siento que hay un límite. Mi consejo sea único, porque al final del día la gente busca algo real, no solamente un copia y pega de alguien exitoso. Yo recuerdo que hace un par de años un amigo y yo intentamos romper un récord mundial. Creo que era un concurso de la pelea de almohadas más grande del mundo, no lo sé. Pero por cosas de la vida nunca lo pudimos concretar, pero hey, las puertas siguen abiertas.